A Sonido Galende, que ha puesto el sonido en los conciertos de Pablo y Madrid en los diferentes sitios. A través de Abraham Jaín, el presidente del Consejo de Comunidad Cefardí de Jerusalén, que también nos está apoyando aquí. A la familia Milcron, que también ha estado contribuyendo con este evento. Y a Alfredo Alonso, que también ha estado contribuyendo con este evento. También me gustaría agradecer el apoyo y la ayuda, en muchos casos, del historiador Florian Ferrero Ferrero, que no está aquí, pero que también nos ha ayudado en la localización de documentos y en el trabajo de campo que hemos hecho aquí, en la ciudad. Ahora, yo quiero también dar un reconocimiento especial al equipo, al comité organizador, porque no he sido yo solo. Yo soy la cara visible, pero ha habido muchas personas que han estado trabajando intensamente para que esto suceda. Quiero dar las gracias también a Anumba Riuso, José Manuel Laureiro, que desde hace tres años han estado acompañando este proyecto. A Ginny Milgrom, igualmente a Abraham Jaín, que ha sido parte del comité organizador. Alfredo Alonso y Carlos Zarur, por también contribuir a la organización de este evento. Por último, me gustaría recordar que este es un evento que ha sido completamente autofinanciado. Todos los que estamos aquí, estamos aquí por el interés que tenemos en el tema, por la pasión y el entusiasmo que sentimos por la investigación, y porque realmente queremos a Zamora. Y hemos venido aquí a entregarle este conocimiento a Zamora, a compartir este conocimiento a Zamora, y también a aprender de los zamoranos y las zamoranas que nos puedan enseñar acerca de este tema. Estamos aquí por, y me gustaría resaltarlo, por la pasión, la investigación y el deseo de compartir lo que hemos encontrado en los últimos tres años. Me gustaría ahora darle la palabra a Francisco Javier, para que nos dé la bienvenida esta mañana también. Bien, simplemente decirles, darles eso, la bienvenida, como bien ha dicho Jesús, a esta ciudad de Zamora. Desde el Ayuntamiento de Zamora estamos encantados, desde luego, que estén ustedes aquí, que se manifiesten, como es evidente, que manifiestan con su presencia este interés por la historia de nuestra ciudad, por ese pasado común que compartimos con el pueblo, con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, con los safardíes. Y, bueno, decirles que desde el punto de vista de una persona que está en un ayuntamiento, que tiene que gestionar el día a día de la ciudad, pero que también tiene un pasado en la enseñanza, yo soy profesor de la enseñanza secundaria, muchas veces, muchas veces cuando yo transmitía a mis alumnos, mis alumnos de las clases de historia, realidades históricas de nuestro país o de nuestra ciudad, cuando haces alusión a ese pasado común que tenemos con el pueblo judío, te das cuenta de que hay una tremenda laguna, una tremenda laguna de conocimiento, o de una laguna de desconocimiento con respecto a ese pasado histórico que compartimos. Parece que los chicos jóvenes, los jóvenes de nuestra ciudad o de nuestro país en general, tienen la sensación de que lo que hay, lo que hay en un momento determinado, en un momento que ellos viven, es una consecuencia casi del destino, pero no lo es, evidentemente es consecuencia de unas decisiones, de unos comportamientos y de unas injusticias, como fue el caso evidente del pueblo safardí en España, y que, como es natural, es el conocimiento, es la historia, son los congresos como este los que ustedes nos puedan transmitir a la ciudad de Zamora, lo que verdaderamente hace que mejore esa perspectiva histórica y esa necesidad de conocer nuestro pasado. Somos una ciudad muy antigua, ustedes lo han podido ver, creo que esta tarde van a tener además la oportunidad de recorrerla, les aconsejo que lo hagan, porque además, si tengo entendido, lo que lo van a hacer de la mano de Paco Somoza, precisamente del arquitecto que diseñó este hotel, en el cual están ustedes, y van a tener en él a una persona experta en explicarles cuál es el pasado de nuestra ciudad, cuáles son esas raíces que nos vinculan a la ciudad de Zamora actual con ustedes, con las personas interesadas, o que vienen de Israel, o que vienen de otros lugares de la geografía mundial, incluso, que tienen esa unión con el pueblo judío, e insistirles en esa bienvenida y en ese deseo de conocimiento conjunto que tenemos que compartir precisamente en aras de unas mejores relaciones entre todas las personas y de una mejor convivencia entre todos. Muchas gracias y bienvenidos a la ciudad de Zamora. Y entonces, Bermúdez, quien desde el principio también ha apoyado muchísimo este proyecto. Gracias, Jesús. Buenos días. Es un placer nuevamente saludarles, ya lo hice ayer tarde, a los que estaban en la recepción que se hizo en la diputación. Creo que estuvo mejor lo que tuvisteis luego con el concierto de Jambrina y Madrid. Y esa degustación de productos de la amiga Inma de Estancia Piedra y de Félix Vicente Pastor de ese extraordinario queso de oveja, queso zamorano. El vino y el queso zamorano hacen un maridaje perfecto y supongo que anoche fue un placer degustar esos productos, caprichos de los dioses. Es parte de lo bueno que tenemos en Zamora. Tenemos muchas más cosas que espero que estos días lo descubráis y la próxima vez que vengáis lo hagáis con más tiempo, como Jesús, que ya lleva aquí un mes largo y piensa estar todavía otros 15 o 20 días más. Se conoce que le gusta más esto que Estados Unidos. Al final le buscaremos un trabajo en alguna universidad zamorana y lo traemos por acá. Bien, bueno, gracias a todos. Darles el saludo especial de Fernando, que lo hizo ayer. Hoy por la mañana era imposible estar aquí. El presidente de la Diputación también tiene una agenda muy apretada y no puede estar por aquí hoy con ustedes. Pero me ha dicho que les traslade su saludo. Saludar a Abraham, a Judy Cohen, a Leandro. Creo que todavía no ha madrugado y no se ha levantado, pues ya tendré oportunidad luego de saludarlo. Saludos para todos y bien la bienvenida a Zamora. Desde el inicio Jesús me había dicho que cada ponente, que cada asistente pagaría su estancia, lo cual no es una cosa muy común que suceda en los congresos, pero bueno, eso significa el interés, como él dice, que hay por enseñar y por aprender lo que de la comunidad judía en su tiempo hubo en Zamora. Durante estas dos jornadas que ahora restan a este congreso, un elento destacado de ponentes entre investigadores, historiadores, catedráticos de literatura, antropólogos, musicólogos, arquitectos y escritores abordarán uno de los aspectos más desconocidos, pero no por ello menos importante, de la historia de esta provincia, como es el caso de la comunidad judía que habitó hace unos siglos esta tierra y contribuyó a su dinamización económica y cultural. Hablar de la aljama de Zamora es hablar también de un rico pasado que siempre debemos recordar y que nos debe servir para mirar el futuro con un optimismo primordial. El legado histórico de Zamora no es solo subrománico. En la capital de Zamora hay un hecho singular que no se produce en ninguna otra capital, en un radio de menos de un kilómetro, tenemos 22 edificios del románico más importante que pueda existir en España. Y como decía, que no es solo el románico, sino todo lo que conlleva y así, se pone de manifiesto con la celebración de este congreso internacional en la ciudad que ahora estáis, que hasta el año 1492, aquel nefasto agosto en el que los reyes católicos decretaron la expulsión de la comunidad judía, fue una de las aljamas más populosas e importantes de toda la península ibérica y una provincia que llegó a contar, durante la Baja Edad Media, con al menos 21 asentamientos judíos documentados. Este congreso servirá también para mostrar a ponentes y participantes del mismo todas las riquezas actuales que tiene la provincia de Zamora, desde su patrimonio histórico artístico hasta sus contrastes paisajísticos, pasando por una rica gastronomía de los que esperamos que todos ustedes se lleven un grato recuerdo. Deseo que estas tres jornadas que suponía el congreso, casi cuatro, sean enriquecedoras para profundizar en la importancia que jugó la comunidad judía en tierras zamoranas y que sus conclusiones sirvan para mirar el futuro con optimismo y esperanza. Aquí quería hacer un inciso porque ayer el presidente de la diputación se ofreció para publicar las ponencias y conclusiones que salgan de este congreso y si los organizadores lo tenéis a bien, que sea la diputación quien lo edite, estamos dispuestos. Es de agradecer... Es de agradecer que se celebren este tipo de encuentros en Zamora, ya que se viven para transmitir lo mucho y bueno que tiene esta ciudad y toda la provincia. provincia y capital que la convierten en uno de los principales atractivos turísticos de interior. Muchas gracias a todos y que sean unos fructíferos días para todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a partir de ahora empezamos la academia, ¿verdad? Los estudios académicos. Este es un esfuerzo que, como yo expliqué antes, hemos estado trabajando desde los últimos... Gracias, Javier, y gracias, Bermúdez, por cierto, por estar aquí con nosotros esta mañana. Como decía, hemos estado trabajando en este proyecto desde hace varios años ya, tres años en mi caso, otros llevan muchos más años. En Zamora hubo un evento similar hace 30 años precisamente. En 1981, la Fundación Ramos de Castro organizó el evento La España Olvidada a los Judíos. Hoy vamos a hablar con Alfonso Ramos de Castro en la tarde y también con Emilio Ramos, que fueron los organizadores de aquel evento. Pero esta mañana vamos a comenzar con una presentación inaugural del profesor Abraham Gross. Y la razón por la que hemos pedido al profesor Gross que sea quien inaugure este evento es porque ha sido una de las personas que más atención ha prestado a Zamora desde siempre, desde el principio. Tiene un libro publicado sobre Abraham Zabá, que fue uno de los rabinos Zamora. No fue el único, pero fue uno de los rabinos. Un libro que ha sido realmente fundamental para todos los que trabajamos el tema de los judíos en Zamora. Este libro ha sido muy importante. Y también Gross ha escrito artículos acerca de las escuelas Talmú Torat en Castilla y siempre ha mencionado a Zamora como en el centro de esa educación judía en Castilla y en Sefarad en general. Creo que es verdaderamente un lujo que podamos tener esta conferencia inaugural del profesor Abraham Gross. Gracias. Gracias.